El tema del dengue pues se mantiene y en particular las autoridades llaman a proteger a los niños de esta enfermedad porque ya sabe usted que puede ser bastante preocupante. El Hospital del Niño Morelense ya hizo este llamado a la población a continuar con las medidas preventivas para evitar que los niños se enfermen de dengue. Recordándoles que continuamos en temporada alta de dengue, por lo cual es muy importante que detectemos de manera oportuna los datos de alarma en nuestros hijos. Principalmente el dolor abdominal fuerte y persistente, los vómitos constantes que dejen de comer o que tengan alteraciones en la conciencia o bien sangrados a cualquier nivel. De estos datos es muy importante que acudas a valoración por un médico y no automediques a tus niños. Sigamos cuidándonos. Bueno, pues es muy clara la recomendación. Cuando los niños presenten fiebre alta de difícil control, dolor de articulaciones, dolor de ojos y cabezas, cabeza, corrijo, sarpullido, etcétera, deben ser llevados de inmediato a la unidad de salud más cercana, al consultorio a donde usted lo prefiera, no automedicar a los niños y las niñas siempre deben ser valorados para evitar complicaciones. Los signos de alarma en los niños son sangrados, náuseas, vómito o pérdida del apetito, dolor abdominal o alteraciones de la conciencia. No hay que perder un segundo más, de inmediato llevarlo al médico.